Tuvieron que pasar 28 días para que la Federación Nacional Unificada de Trabajadores Administrativos del Sector Salud levante su huelga nacional iniciada el pasado 13 de mayo, el último martes. El gobierno se comprometió a cumplir con el pago de sus devengados que ascienden a 20.000 soles por trabajador. Como en el mes de julio se va a otorgar una bonificación por bolsa de víveres de 158 nuevos soles. Para el segundo semestre hay ya unas partidas gestionadas para el pago de la deuda social que se tiene, que es el decreto de urgencia 037. Otro de los acuerdos suscritos fue la evaluación de su inclusión en la reforma del sector y su exclusión de la cuestionada ley de servicio civil. También se encuentra la mejora de sus condiciones laborales y la promoción de capacitaciones para los trabajadores. Se va a respetar también las guardias hospitalarias con un incremento del 55%. Asimismo, el trabajo que se ha hecho de la inclusión del personal administrativo a la reforma, que fue rechazada por la PCM y Servir, nuevamente va a ser tratada en una mesa de diálogo. Carlos Hernández, dirigente regional de la FENUXA, informó que se encuentran negociando el mecanismo a través del cual recuperarán las horas perdidas por la huelga nacional. ¿Se le va a descontar estos 28 días en huelga? En el acta se da esas posibilidades de llegar a unas negociaciones. El Poder Judicial está devolviendo por horas, otros sectores también están devolviendo igualmente en esas condiciones. Pero sí que quede en claro que no tenemos miedo a un descuento. Los trabajadores administrativos y asistenciales del sector salud retornarán a labores este jueves 12 de junio.